Gente, vamos con la previa del partido de mañana de Liga entre la Real Sociedad y el FC Barcelona, lo último de Messi y una noticia sobre Haaland que ilusiona todo el barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dilación chicos! Con la previa del partido, recordemos, domingo 21 horas, hora peninsular española, Real Sociedad FC Barcelona, el Barça que visita uno de los equipos más fuertes de primera división, concretamente la Real Sociedad ocupa el puesto número 5 en la tabla con 45 puntos y el Barcelona que está al acecho ya del líder a 4 puntos, vamos a ver si es capaz de seguir recortando distancias. Un Koeman que ha dado ya su lista de convocados que la conforman los siguientes jugadores con el 1 Ter Stegen, 2 Serginho Dest, 4 Araujo, 5 Busquets, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Brad White, 10 Leo Messi, 11 Dembélé, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 19 para Mateus Fernández, 21 De Jong, 23 Untiti, 24 Junior Firpo, 27 para el ex Moriba, 28 Escarmingueza y Arnau Tenas. Cierra la convocatoria con el número 36, un Ronald Koeman que también ha dado la rueda de prensa previa al partido y ha hablado de varios temas, ha hablado por ejemplo de la Real Sociedad y comentó, es verdad que es el tercer partido que jugamos contra ellos, es un equipo fuerte, es uno de los mejores de este campeonato y quiere construir, presionar al rival, hubo muchas cosas interesantes en los otros dos encuentros, fue justito y quiere decir que será complicado. Sobre el presidente Laporta comentó, es importante que haya un presidente y un futuro, ahora podemos hablar y es una tranquilidad tener a alguien que es la cara del club dentro y fuera, y a nosotros nos toca lo mismo, jugar, prepararnos y ganar, pero si es importante tener a Laporta como presidente. Sobre el mensaje del mismo Laporta comentó, es importante que destaque nuestro trabajo, ya me dijo después del partido de París en el avión, que tiene confianza en mí, pero esto puede cambiar si no hay resultados y hay que seguir trabajando, y ojalá sea para mucho tiempo. Sobre Tusquets, que en su día dijo que quería que siguiera, dijo, conozco bien al señor Tusquets, hemos hablado de varias cosas en los últimos tiempos y también del tema de los salarios, había que entender la situación económica y yo como alguien del club, estaba dispuesto a ayudar en cualquier sentido, le doy las gracias por sus palabras, no cambia mucho por mí, porque estoy a gusto, no trabajo para quedarme mucho tiempo, sino para que los culés estén contentos con la imagen del equipo, y para mí es lo más importante. Sobre Liga y Copa comentó, por un lado no me gusta hablar de doblete, esto cambia rapidísimo, hace tiempo fuimos malos y no había nada bueno, hay que seguir trabajando partido a partido, vamos 4 puntos por detrás, hay un calendario dificilísimo, falta mucho para ganar muchas cosas, el equipo está concentrado en el partido de mañana y es más importante que el de dentro de 3 semanas. Sobre la racha del equipo fuera de casa comentó, siempre hay margen para mejorar cosas, pero hay que destacar nuestra trayectoria en estos partidos, tuvimos que hacerlo por la distancia que nos sacaba el Atlético, podemos aspirar a algo, pero toca seguir trabajando. Sobre Anoeta y los últimos tropiezos del Barça dijo, no creo que sea el más decisivo, pero cada partido que no ganamos sí nos puede costar, es un campo complicado ante un rival, que juega muy bien con un entrenador con muy buenos aspectos en su juego, pero es también muy interesante, se puede ver por dos lados, es un campo complicado en el que hay que estar a nuestro nivel y tácticamente también es interesante. Sobre la vuelta del público a los estadios comentó, entiendo que haya esta diferencia, tenemos gente que puede decidir qué es lo mejor para dar un próximo paso para tener gente en el campo, veo bien que el Barça B tenga mil personas y es un paso más, hay que tener confianza en el gobierno que sabe que es lo mejor para ir teniendo gente en el campo. Sobre Erling Haaland y su posible fichaje por el Barça dijo, no es un momento de hablar de un jugador que no es nuestro por respeto a su club, se habla de fichajes pero no me gusta y necesito concentrarme en el partido de mañana y los jugadores que tenemos, ya hablaremos las próximas semanas sobre dónde podemos mejorar, pero no voy a responder de jugadores que no son nuestros, sobre si ensaya faltas con Leo Messi comentó, no estoy para tirar faltas, tuve mis tiempos donde saqué mucho rendimiento como Leo está sacando ahora, no se puede comparar, él es turdo y yo diestro, hemos marcado goles en partidos importantes y ojalá Leo siga marcando más. Sobre las reuniones que hay pendientes con Laporta dijo lo siguiente, es verdad que después del partido de mañana tenemos un parón y vamos a tener tiempo de hablar sobre el futuro de este equipo, aprovecharemos estas dos semanas para hablar de jugadores, fichajes, conocernos y es un tiempo para estar más juntos. Y sobre la vuelta de Enzufati dijo, está trabajando en el gimnasio y seguirá en las siguientes semanas, pero es joven y es importante que se recupere bien, por tanto esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Koeman en la rueda de prensa previa a este partido tan importante. Vamos a hablar ahora qué es lo que está haciendo ya Laporta para ganarse a Messi y así conseguir que siga en el equipo la próxima temporada. El cortejo a Messi será lento, así lo dice la lógica. 1. El jugador ya dijo que no decidiría hasta final de temporada porque quiere mirar al césped. Con 34 títulos en el Barça y un año en blanco la temporada pasada, tiene entre ceja y ceja levantar su séptima Copa del Rey. Sería otro récord puesto que igualaría a Gainza en la final de la cartuja ante el Atletic. Y si puede ponerle la guinda a la temporada con la Liga, mucho mejor. Otro yo en Laporta tiene que saber con cuántos recursos económicos dispondrá antes de presentarle una oferta, aunque algo tiene ya en la cabeza. Lo importante en la oferta a Messi será la creatividad, vincular su marca a la del Barça a largo plazo. Es sencillo decirlo, pero será difícil trasladarlo al papel pese a que las intenciones de las partes confluyen. El Barça no quiere perder a Messi en el campo, ni cuando se vaya o retire. La tremenda proyección de su imagen, el argentino por su parte ya ha declarado en varias ocasiones su deseo de vivir en Barcelona en un futuro y estar ligado al club. Incluso ha señalado cierta preferencia al puesto de director deportivo. Sea en el puesto que sea, sería un embajador potentísimo del club. Lo que sí parece evidente es que a día de hoy Messi no tiene todavía una decisión tomada, lo que ya supone un éxito para Laporta que le pidió al argentino durante la campaña que esperase al Barça y lo ha hecho. Hay gestos que evidencian que Messi está más cómodo que la temporada pasada cuando después de meses de desgaste y avisos a Bartomeu decidió enviar el Burofax a final de agosto para cortar su relación con el club azulgrana. Las cosas han cambiado desde entonces. Después de un inicio de temporada en el que se le notó taciturno por la marcha de Suárez, su lenguaje gestual ha ido cambiando, su relación con Koeman es de respeto mutuo y se intuye un feeling mucho mejor con los compañeros. A su buen feeling dentro del césped con Alba Busquets se ha unido su conexión con jóvenes como Messi e Ilaix Moriba y un entendimiento mejor con De Jong, Griezmann y Dembélé. Eso suma mucho, aunque no es definitivo. Como es lógico, Messi tiene abiertas muchas opciones. El PSG está convencido de poder ficharlo y en el Manchester City Messi tiene a Guardiola, pero en Barcelona tiene todo y un equipo que progresa y al que Laporta quiere añadirle las piezas correctas para conseguir que Messi cumpla su sueño de levantar de nuevo a la Champions. No está confirmada la fecha en la que Jorge Messi, padre del jugador, llegará para empezar una negociación formal. De momento, el cortejo será lento. Así está a día de hoy, por tanto, la situación de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de Erling Haaland y es que ya hay negociaciones en marcha con el FC Barcelona. Y es que el delantero noruego, cuyo presente está en el Borussia Dortmund, es una de las piezas más codiciadas del mercado de fichajes y ha sido objeto de deseo por parte del Barcelona desde hace algunos meses. Y es por ello que, según Sport, el actual presidente del cuadro azulgrana, Laporta, ya habría comenzado a gestionar su posible fichaje. En este sentido, Sport ha comentado que Laporta habría contactado a Mino Rayola, agente de Haaland, durante su campaña presidencial en pro de conocer la situación del delantero nórdico. A pesar de ello, no se descarta que el mismo siga una temporada más en el cuadro alemán, ignorando así la gran cantidad de pretendientes que tiene en la actualidad. Eso sí, para concretar este fichaje, Laporta deberá conseguir una jugosa cantidad de fondos, puesto que el Borussia Dortmund no dejará salir a Haaland por cualquier precio. En este sentido, la fuente en cuestión asegura que no existe una cláusula de rescisión de 75 millones de euros para Haaland, algo con lo que se venía rumoreando desde hace tiempo y que adicionalmente podrían fijar el monto de su fichaje en más de 100 millones de euros. Es por ello que el Barça va a tener que permitir algunas salidas importantes durante el próximo verano, puesto que reforzar su plantilla es una necesidad explícita y existen varios jugadores que podrían financiar operaciones como la de Haaland. Adicionalmente, el cuadro culé también deberá negociar la venta del Barça Corporate, que podría asegurar unos ingresos de 200 millones de euros suficientes para llevar a cabo la compra del delantero noruego. Por tanto, chicos, aquí dejamos la noticia del diario Sport. Laporta ha iniciado negociaciones con Mino Rayola, representante de Haaland. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!